Hola, ¿qué tal? Soy Luis y más conocido en las redes sociales como LuisMitt. A mis 18 años puedo asegurar que sí es posible estudiar y cumplir tus sueños a la vez. Hace un año empecé subiendo contenido en las redes sociales y actualmente cuento con casi medio millón de seguidores en TikTok y más de 50 mil seguidores en Instagram. Soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de ingeniería civil y a la par sigo creando contenido para las redes sociales ya que es algo que me gusta y me apasiona. Si a ti también te gusta, puedes lograrlo.